¿Cómo te caería un poquito de pólvora? En la fiesta de mi casa, Roberto estaba bailando En la fiesta de mi casa, Roberto estaba bailando De pronto llegó la esposa y empezó a repartir palos De pronto llegó la esposa y empezó a repartir palos No era conmigo el problema, yo cogí los golpecitos No era conmigo el problema, yo cogí los golpecitos Yo quiero que tú me sanes, que me duele mi bracito Yo quiero que tú me sanes, es que me duele mi brazo ¿Qué dolor y mi gracia está enfermo y no aguanta más? ¿Qué dolor y mi gracia está enfermo y no aguanta más? ¿Qué dolor y mi gracia está enfermo y no aguanta más? Esto es un merengue hecho con... ¡Bazúcar! ¡Qué dolor y mi gracia está enfermo y no aguanta más! Que dolor y mi naso está, enfermiti no aguanta más Mi bracito, que dolorcito, suavecito, que está malito Y en la espalda, también me duele, esa mujer, acabó conmigo Me llevaron al doctor, y mi brazo el chequeaba Me llevaron al doctor, y mi brazo el chequeaba Y escribí en la receta, una medicina rara, una medicina rara Una medicina rara, un aceite de cacao, una medicina rara y nada Una enfermedad me dio, una enfermedad me dio, una enfermedad me dio Y me tumbó Y es que esta mujer, medio en el brazo, medio doy aguazo Me llevaron corriendo pa' los pecales ¡Bazooka! Mi bracito, que dolorcito, mi espalda Y esa mujer me dio, aquí, 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 aquí Me llevaron al doctor, y mi brazo el chequeaba Me llevaron al doctor, y mi brazo el chequeaba Y escribí en la receta, una medicina rara Una medicina rara Una medicina rara, un aceite de cacao, una medicina rara y nada Una enfermedad me dio, una enfermedad me dio, una enfermedad me dio Y me tumbó Y es que esta mujer, medio en el brazo, medio doy aguazo Me llevaron corriendo pa' los pecales ¡Bazooka! 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 ¡Gracias!